Especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Ulloa, Laura Pedraza Álvarez, Maura Roldán Álvarez y Néstor Sánchez Hernández, consideraron que la vulnerabilidad social y la falta de oportunidades para reconocer y ejercer los derechos sexuales están relacionadas con las altas tasas de embarazos en adolescentes en México, lo cual constituye una de las causas de deserción en educación media superior. Al presentar los avances de la investigación Ciencia Básica, Vulnerabilidad Social y Embarazo Adolescente en la Ciudad de México, los científicos sociales señalaron que existe un mito en torno a que los embarazos prematuros se deben a falta de información sobre los métodos anticonceptivos. En promedio, el 90% de los adolescentes encuestados sabe de ellos, pero el problema en el acceso o desconocimiento de su uso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!